Bueno, La Cabeza de Tarantino es un doble homenaje, de entrada en el título es un doble homenaje porque Sam Pekinpa hizo una película que se llamaba Tráiganme la Cabeza de Alfredo García entonces el título es un homenaje a Sam Pekinpa y por supuesto un homenaje a Tarantino El libro en general es una suma de cuentos, es un conjunto de 10 relatos uno muy breve de solo dos cuartillas y otro muy extenso de 100 páginas, una especie de novela corta entonces las extensiones de los cuentos también son muy variadas hay una serie de ideas que rodean el libro, una de ellas para mí era problematizar el tema de la violencia en México dejar de verlo como esta cosa tan solemne y con esta idea de que solo hay tragedia dentro de la violencia en México quería relativizar un poco eso, hay personas a las que no les gustó que lo haya hecho pero yo venía de escribir historias muy dolorosas y muy violentas tanto a nivel personal como a nivel histórico entonces a mí sí me interesaba darle la vuelta un poco al tema y jugar más con la farsa esa es una de las líneas del libro